¿Quién es la dueña de su ser? Fernando, ¿de qué apellido es la mamá de la dama? ¿Quiero saber de qué color es su camisa? A ver, ¿otra que le hiciera de ti, mamá? ¿Puedes saber qué me le prende? ¿Enseguida puedes saber, mamá? Piense inmediatamente cómo se llama ella. Ella se llama Teresa de Jesús. ¿Sí? Diga, mamá, enseguida, ¿qué lleva ella? Doña Teresa, póngase de pie. ¿Puedo decirle algo a doña Teresa? A ella simplemente le aconsejo que me interese las preocupaciones. Ya me hizo de la parte publicando su presión. A ver, vamos a arrancar, a aquello que hay de explicación. Fernando, adivíneme quién me le dio. Un niño. Fernando, ¿qué quieres? Me interese a un caballero. Piense cómo se llama él. Carlos. Pómate si a usted le dice su segundo nombre. Carlos Miguel. Voy a dar una demostración a él y le dice el apellido de su mamá. Ramos. Ramos. Es de nada, vamos. Correcto. Tocarnos, póngase de pie. Y el hermano le va a decir algo que se ha preguntado de vez en cuando. Escuchen. Veníte siempre.